Mi nombre es Ezequiel Reyes Gaitán, estudiante actual de la Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea. Soy excelencia académica de mi carrera, represento orgullosamente a la Huracán. Para mí es un honor ser el mejor estudiante porque uno como estudiante tiene muchos retos, uno de ellos es compartir el pan de la enseñanza en el lugar donde nosotros vivimos. Cabe mencionar que agradezco mucho a todo el personal de la universidad que tienen un personal muy preparado, sobre todo en la práctica de valores, que ellos con mucho amor nos enseñan lo que es el pan de la enseñanza. Como estudiante tengo muchos desafíos, uno de ellos es ser líder en mi comunidad, cumplir con la misión y visión de Huracán, siempre formando hombres y mujeres con capacidades diferentes y siempre poner en alto el nombre de la universidad. Actualmente trabajo como docente en el Colegio Rubén Darío Nº 2 de Colonia La Unión. Soy docente de secundaria regular y doy de primero a quinto año de educación secundaria. ¡Suscríbete al canal!